porque estamos en comunicación con Héctor Viñuales. Claro, con Héctor Viñuales, que es integrante de la Cámara de Turismo. ¿Cómo le va, Viñuales? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto en saludar a buen día al programa de ustedes. Excelente. Muy amable, muy amable. Gracias por darnos unos minutos. Bueno, ¿cómo están observando ustedes, que seguramente están casi al final de la lista de las actividades que van a poder comenzar a abrirse? ¿Cómo están atravesando el momento? ¿Qué están viendo que puede pasar? Bueno, entiendo que en el tema de restaurantes y bares, ustedes lo han tratado recién. Sí. Pero para dar ahí un golpecito, digamos, de concepto, nosotros entendemos el tema sanitario y entendíamos que tal vez el día 15 de la semana que viene íbamos a abrir un horario mucho más amplio, incluyendo los salones, con los cuidados, por supuesto. Ya lo han hecho algunas provincias y a pesar de eso el nivel de venta está en un 30%, ¿no? Sí. Lo cual son resultados a quebrantos, claramente. Y esto va a llevar mucho tiempo y en el camino van a ir quedando negocios. Así que la preocupación nuestra, claramente, en la gastronomía es tratar de... Porque en el escenario que ustedes han estado exponiendo muy bien sobre las mesas afuera, ustedes, no voy a dar nombres de negocios, pero ustedes fíjense en el negocio en el centro, tienen coro de 25, no tienen ninguna posibilidad de abrir. No, claro, claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Tampoco hay que ver que entre ese tipo de características donde todos puedan, de alguna manera, tener la venta que necesitan, a pesar de que... Yo lo que apuesto, y en eso coincido con ustedes, es la cultura del tucumano que le gusta salir contra la de otras provincias que no tienen esa manera de comportarse. Pero bueno, el tema turismo, claramente... Disculpe, disculpe, Viñuales, abundemos un poquito en el tema este de los bares, que está interesante lo que usted está diciendo. Ayer estuvo en la legislatura, él y tuvo una reunión con las autoridades donde entendemos que se han planteado la necesidad de ampliar los horarios y... No, vos sabés que ayer, en realidad, yo fui en mi calidad de vicepresidente de la Federación Económica y responsable del área de comercio y servicios, ¿no? Donde habíamos llevado a todos los presidentes de las cámaras de comercio, desde Yerobuena, donde estuvieron en San Miguel de Tucumán con varios comerciantes importantes, estuvieron de Famayá, de Montero, de Aguilares, de Concepción, en donde había un proyecto, tiene que ver con los horarios, un proyecto de ley de un legislador sobre dejar planteado el horario corrido en el comercio. Lo cual, claramente, a nosotros nos ha puesto en una alerta a todo el sector, porque claramente, en un momento donde tenemos un 50% de caída en las ventas, según el último informe de CAME, con un nivel de... Hay que caminar por las galerías de Tucumán para darse cuenta de los negocios que han cerrado. Claro. Sabemos que van a seguir cerrando. Hacer un cambio sería tremendo en este momento. Aparte, un tema cultural, que claramente, ¿quién va a salir de compra a las 2 de la tarde, un día en enero, febrero, marzo, abril? Con las características que yo te planteaba, que somos carreteros, también somos de ir y usar la siesta como un descanso para volver y seguir trabajando. El 60, 65% de las ventas del comercio se dan de las 6 de la tarde en adelante. Claro, de hecho, de hecho, perdón, Viñoles, es una característica acá en Tucumán clara de los comercios abiertos hasta casi, en condiciones normales, hasta pasadas las 21, porque se comienza a salir tarde y se está hasta bastante tarde haciendo las compras por las características propias de Tucumán, digamos. Claro, claro, claro. Es nuestra característica. Sí, sí, sí. Entonces, yo puedo entender, entendemos que puede haber otro tipo de razones, todas son válidas, pero para eso hay que tener infraestructura, rutas. Nosotros vivimos en general cerca de... Los empleados viven cerca de la ciudad, no es el caso de Buenos Aires. Por supuesto. Dos horas, dos horas y media. Claro, claro. Y hacer hoy un globo de ensayo en medio de esta pandemia, la verdad que lo veíamos muy peligroso. Y bueno, la reunión de ayer fue en relación a eso, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque había un proyecto en la legislatura y nosotros, por primera vez, los comerciantes y las cámaras y la operación económica fue a la fuente y se habló con muchos legisladores donde le planteamos que cuando sean leyes que tengan que ver con nuestro sector que seamos llamados. Claro. Y así fue. Y así fue y fuimos. Y por eso fuimos específicamente, porque había un proyecto en la legislatura, por eso fuimos a la legislatura, ¿no? Y la verdad que tuvimos el compromiso de que se va a consensuar y había posturas de algunas bancadas que apoyan a la posición de los comerciantes, que claramente la preocupación del comerciante es tener las ventas adecuadas para poder pagar los sueldos y los gastos, ¿no? Claro, sí. Y esto fracasa a la gente que va sin trabajo. O sea, no es. Los comerciantes son pequeños comerciantes, de dos empleados, de tres, y como puede haber de 30, 40 empleados o más. Pero la verdad que es muy preocupante que salgan este tipo de proyectos donde se juega con la economía, y sobre todo en un año que va a ser recordado como tal vez los peores que hemos tenido en la historia económica del mundo. Y con relación a los bares, nosotros, digamos, lo que planteamos desde la unión de hotel y la Cámara de Turismo con la doctora Carolina Vargaña, y después de dos horas, hemos llegado como a un entendimiento que el horario tendría que ser tal vez el de Mendoza, que era de siete a veintitrés horas, donde claramente con los salones afuera, digamos las terrazas, y el salón adentro con el protocolo que nos estarían entregando, que nos han entregado ayer, el COE. Pero bueno, hubo un anticipo que por lo menos esta semana iba a ser afuera. Bueno, la verdad que generó en algún sector, por supuesto, por la necesidad de malestar, y bueno, en otros por lo menos salgamos y nos vayamos preparando. La verdad que incluso nuestro está preparando para abrir el lunes que viene o cuando el COE lo decida, pero están pintando los salones, están dando capacitación a la gente para que no tengamos un caso en algún restaurante o bar por la necesidad de venta. Tenemos que cuidar porque un caso que haya en algún bar, ese bar va a ser cerrado. Tenemos claramente la preocupación de que no puede pasar nada y por el bien de la salud de todos. Pero también es muy importante la salud económica. Y la gente, yo lo veía ahí a uno de los mozos hablando, y la verdad que la gente está realmente preocupada. Sí. Sí.